hola amigos como están el día de hoy vinimos a probar los famosos tacos los mejores tacos para algunas personas que es tacos papis no sé si sabían estamos en la calle zaragoza entre zaragoza y jiménez en piedras negras en el centro tiene 38 años este negocio y también me dicen que ganaron en primer lugar en el día del taco es el primer taco que vamos a probar es el tacos papi tiene un precio aproximado entre 20 a 25 pesos entonces vamos a ver qué tal ojo en todos los tacos vamos a calificar lo que es sabor precio cantidad que te venden por el producto vamos a ver qué tal está el tacos papi este es el taco como tal su carne de cebrada su tomate su lechuga no sé qué más le echen para que sepan bien son los mejores tacos para un grupo de personas que me estuvieron mandando mensajes vamos a ver qué tal vamos a calificarlos está bien caliente está bueno no le voy a mentir yo ya los había probado antes de cantidad del 1 al 5 si le doy un 5 la tortilla si se me quebró si se me quebró un poco es un taco no pasa nada de sabor un 5 de de la tortilla si le doy un 3 o sea que brosa hay que ser honestos de precio no cuesta de 25 cuesta 30 con un error hay mío un 4 pero oigan que quieren por un taco está bueno siguiente taco estamos en de tocho morocho en la avenida en la mera calle en la avenida carranza muchas personas estuvieron comentando que venir aquí en de tocho morocho que son los mejores tacos la mejor comida y quisieran hasta las 2 de la mañana muy buen horario que muchos y cierran como a las 12 o a las 11 muy bien muy bien por ese horario porque mucha gente le hambre es ahora entonces pueden venir aquí me recomendaron la orden de tacos de bistec ya se pidió ya se está preparando y vamos a ver unas tomas de cómo se preparan los tacos queden de tocho morocho ya está listo mi taco es este como tal es bistec es doble tortilla es cebolla asada y cilantro con cebolla picada vamos a proceder a probarlo la verdad si se mira bueno se mira rico muy buen taco mis felicitaciones para el chef se llama jose miren como pedir la orden la orden está en 80 pesos viene siendo 16 pesos cada uno oigan por el servicio está muy muy bueno por el precio está muy bueno aparte que doble tortilla cebolla asada cebolla picada con con cilantro te tiene su salsa tienen el muy buen servicio de sabor le doy un 5 de 5 de precio le doy un 4.5 de 5 de cómo se ve así le doy un 5 de 5 y cantidad le doy un 5 de 5 o sea nuestro echando mentiras tal vez se mira pequeño pero ya cuando lo ves tú de frente es la cantidad todo lo que te ponen en una mesa la verdad vale la pena muy muy bueno vamos con el siguiente taco siguiente taco estamos en el griego literal literal estamos a una calle que incluso debo mencionar es el único restaurante en el que tienen un área de niños tienen sus carros tienen su brincolín que sirve porque pues en lo que tú comes a gusto con tu pareja con negocios este tus niños están en un buen área que también está cerrada y está cuidada por trabajadores de aquí mismo ya me trajeron el taco es este como tal la cantidad se me hace buena por 20 pesos que es lo que cuesta el taco que se voy a picada que si su habanero con la cebolla su salsa verde la de chile de árbol le voy a echar un poco de habanero solo un poco que bien porque no sé no sé qué reacción me voy a dar de salsa verde ok es el taco si se antoja está bueno está jugoso porque lleva algo que si tengo que decir es que el habanero está fuerte está potente pero el taco está bueno en esta orden fue desde los tactos verdad pero igual chequense con bastante gente y me llegaron en tres minutos tomamos agua se llevó rápido y la cantidad es buena a una calle de la macro plaza juguetes hay un brincolín entonces yo digo que es una muy buena ubicación para el caso de que venga una familia que tenga hijos ahí hay un área para niños está todo completo está muy bien aquí no saben lo que es que estoy un resultado final sabor le doy 5 de 5 precio 20 loigan le doy 5 de 5 por la cantidad llegó en tres minutos o sea fue muy rápido a pesar de toda la gente se llegó demasiado rápido sabor le doy 5 servicio oigan le doy un 5 de 5 igual resultado final el griego fue el que ganó ganó el griego ahí está apareciendo en la pantalla incluso vamos a ir con el dueño para para decirle aquí estamos con edgar es el dueño de aquí del del griego hoy edgar se quiere decir que el taco suyo del top de 5 resumió a tres tacos entre los tres tacos que ya salieron en el vídeo se te dice que el tuyo aquí en el griego es el mejor de peroneras en cuanto a sabor precio servicio tamaño no sé qué quieres decir pues muchas gracias agradecerles invitarlos a que vengan y los prueben y lo comprueben aquí verdad está invitadísimos aquí los recibimos de la mejor manera oigan y pues eso es todo por el día de hoy hoy porque me cambié tantas veces no sé si sale en el vídeo pero me cambié tantas veces en el top 5 se resumió a tres de esos tres que más me estuvieron mandando mensajes y el ganador es el griego nos vemos en un vídeo más yo soy charly